Hey que onda gente yo soy TRG y bueno hoy les traigo este tercer vídeo del preset de la semana bueno antes de nada quiero decirles que no se me olvidó no se me olvidó hacer el vídeo el sábado sino que tuve que salir de viaje y apenas llegué hoy y en cuanto llegué me puse a hacer este vídeo así que ahorita acaba de llegar y bueno como ya vieron en el título hoy les traigo este preset y bueno es el preset de el drop del drop de we were young y bueno es este bueno como ven es de silent one ya les dije que todos va a ser de silent one y bueno ya saben que siempre les voy a traer una melodía en caso de que no se den una idea de cómo usar este preset bien y ahora les voy a dejar nada más la melodía para que se pueda pues apreciar más no apreciar más lo que sea la melodía bien y pues esto será todo ya saben que el link se los voy a dejar en la descripción en la descripción y bueno esto sería todo nos vemos el sábado brasil sábado hasta la próxima y adiós